¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benefición. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rodolfo Navarrete, presidente ejecutivo de Deloitte, Venezuela. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Buenos días, Gregorio, muchas gracias por la invitación. Es importante para que la gente tenga claro cuánto tiempo tiene Deloitte. Deloitte es una empresa de asesoría y consultoría a empresas, a una gran cantidad de empresas en muchas partes del mundo, en todo el mundo prácticamente. ¿Cuántos años tiene Deloitte trabajando en Venezuela? Bueno, Venezuela tiene aproximadamente 50 años trabajando, asesorando empresas de diferentes sectores, privados, públicos, diferentes industrias. A nivel mundial ya tenemos más de 175 años, o este año cumplimos 175 años de creación. Y la verdad que ha sido una tarea que hemos estado acompañando a los empresarios y al gobierno y a todos los participantes del sector empresarial en Venezuela en todos estos años. ¿Asesorías y consultorías hacia el área fiscal, hacia el área de administración? No, abarcamos asesorías en el área fiscal, legal, contable, financiero, para su crecimiento, para su desarrollo y para ser mejores, para tener mejores resultados y también para tener inclusive asesorías para ser mejores empresarios. Nosotros acá en Entrevista al Amanecer ya tuvimos la entrevista con la autora del libro Soy Más, un libro de la sociedad anticacerosa. Y ustedes están patrocinando este libro. ¿Por qué se dedicaron específicamente a apoyar este libro? No, bueno, ellos se nos acercaron a nosotros, vimos que es una labor invalorable que están haciendo ellos. Yo creo que nosotros en parte estamos con cierta sensitividad en este tema porque creo que todo el mundo, o casi todas las personas hemos tenido a un familiar cercano que ha sufrido esta enfermedad. Nos pareció que fue loable la acción que están haciendo y creemos que era muy importante que la firma en su labor de responsabilidad social contribuyera en esta edición de este libro Soy Más, que habla de 21 experiencias, 21 guerreras que sufrieron mastectomía y salieron, están saliendo positivamente todo esto y logrando cosas en su vida personal, que la está mejorando su vida personal. ¿Han patrocinado obras como esta en el pasado? Bueno, hemos participado en otro tipo de eventos, por ejemplo, recientemente en Calestado Carabobo, promocionamos, estuvimos participando como voluntariado en un maratón de Funcama, cáncer de mama, que es parecido, tiene que ver con esto también. Hemos hecho otro tipo de actividades de responsabilidad social, por ejemplo, participando de eventos de golf, donde lo recaudado ha sido para, por ejemplo, contribuir a la educación de una escuela en el sector de la vega, donde adaptándole alimentos, adaptándole uniformes, ayudando a los maestros, profesores, dando algo de tecnología, participamos en eso. Y recientemente también participando, dando especies a la gente en una clase, vamos a decir, una clase especial de Zumba, creo que se llama así, Zumba. Y estuvimos ayudando, dando aportes para que sean donados para ayudar a la gente de la calle. ¿Cuánto tiempo tienen dedicándose a estas labores de responsabilidad social empresarial y hacia dónde quieren dirigirlas? Mira, tenemos muchísimos años, ¿ok? Y obviamente estamos tratando de dirigir al sector salud, como es el caso del libro Soy Más, de la Ciudad de la Ciencia, y para los sectores más desprotegidos de la población, como por ejemplo las escuelas públicas, las escuelas en los barrios, la gente de calle, ese tipo de lugares. ¿Hay limitaciones a las que se ha enfrentado Deloitte recientemente para poder realizar estos aportes sociales? No, ninguno. Creo que más bien hemos conseguido el apoyo de la sociedad en participar en estos eventos. Yo creo que mientras tú aportes y dejas una ayuda a nuestra sociedad, creo que siempre vas a conseguir el apoyo de la comunidad. Ahora, ayudan a sus clientes asesorándolos para los proyectos, sus proyectos corporativos. ¿Hay algunos que hayan trascendido en las fronteras de Venezuela en estos años que tiene Deloitte aquí en el país? ¿Algunos que hayan tomado como un proyecto estrictamente nacional, incluso local, y que haya crecido y trascendido las fronteras del país? No, hay muchos ejemplos en Venezuela de empresas que, viendo la situación del país, han buscado otras fronteras sin dejar su inversión en Venezuela. Lo que están buscando es otras oportunidades fuera de Venezuela y, sin fin de mente, el crecimiento de muchas de estas empresas ha sido exponencial en otros países. ¿Cómo ha sido también la articulación con otras empresas privadas para el aporte a la responsabilidad social? Bueno, nosotros tenemos muchos clientes nuestros que también tienen mucha participación activa en la responsabilidad social y hemos estado nosotros contribuyendo con ellos de alguna manera, o sea, inclusive como asesores, porque apoyamos muchas organizaciones como Fundación Convite, Jacinto Convite, por ejemplo, donde somos sus asesores contables y auditores. Entonces, creo que hemos estado trabajando en conjunto para lograr cosas mejores para nuestra sociedad. ¿Qué proyección tienen ustedes a los próximos 5 o 10 años en cuanto al aporte a diversas fundaciones y al área social? Bueno, no proyectamos tanto a 5 años, si tratamos de hacer todo a más corto plazo, ¿ok? Tenemos proyectos este año como temas de celebrar los días que se celebran en Venezuela como Día del Árbol, plantear como voluntariado la firma de ir a sembrar árboles en las diferentes ciudades donde nosotros tenemos nuestras oficinas. En Venezuela, por ejemplo, el Día del Niño hacemos una recolecta de juguetes para los niños, para las escuelas más pobres. Entonces, bueno, ahorita estamos con el tema del libro Soy Más, que es el que comentamos anteriormente. Entonces, tenemos varios eventos, siempre los planificamos más a corto plazo, porque creemos que tenemos que enfocarnos en el presente y en el futuro todavía tenemos mucho tiempo para planificar. Y estamos hablando de qué ciudades en las cuales ustedes tienen oficinas, ¿en cuántas ciudades del país? Estamos en cuatro ciudades del país, que es Valencia, Puerto de la Cruz, Puerto Ordaz y Caracas. ¿En todas esas ciudades han emprendido todas estas ciudades? Hemos emprendido labores, sí, en todas. ¿En cuántas comunidades aproximadamente? Mira, estaríamos hablando quizás en cada ciudad entre tres y cuatro comunidades. ¿Tres y cuatro comunidades? En cada ciudad. En cada ciudad. Estaríamos hablando de un total de 15 o 16. Sí. ¿Y el objetivo para final de año serían cuántas comunidades aproximadamente? Bueno, estamos tratando de que podemos quizás aumentarlo en un 50% alrededor de 20 a 22 comunidades. ¿A cuántas? 22 comunidades. 22 comunidades. Entonces, sería alrededor de 5 a 6 por ciudad. Sí, más o menos. Ahora, esto habla del tema salud, habla del tema de los regalos para darle una alegría a los niños en las comunidades más desprotegidas. ¿Hay aportes también en el tema escolar? También en el tema escolar. Como te comenté, también en el día del libro, por ejemplo, donamos libros a las escuelas. ¿Libros en qué calidad? ¿Nuevos o usados también? No, normalmente son libros usados que recolectamos de nuestros propios empleados y los damos a que tengan muy buen estado y sean necesarios para la educación o los que están activos actualmente se usan en la educación venezolana. Entonces, lo que hacemos es recolectarnos y los entregamos a los colegios que están cercanos a nuestras oficinas. En este momento, la actividad más próxima a ustedes es el Día del Niño. Bueno, la más próxima es el Niño, pero la que estamos más pronto pronto es la del libro. El lanzamiento del libro. Del libro Soy Más. Ahí van a estar todos ustedes, lógicamente, junto con la Sociedad Anticacerosa. Sí, y otros promotores también. Bueno, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo y gracias por brindarnos esta labor. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Rodolfo Navarrete, presidente ejecutivo de Deloitte, Venezuela, en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más en la emisión matutina de Noticiero Benevisión, que a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.